De regreso, le hemos ofrecido entrevistar a la mayor cantidad posible de aspirantes a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a su presidencia. No ha sido posible, no por falta de invitaciones, nosotros hemos extendido invitaciones a varios de ellos. Hoy está con nosotros José Manuel Ramos Robles, quien es uno de estos 19 aspirantes que están siendo analizados por la Secretaría de Gobierno, con encargo de Miguel Márquez, para formular una terna que irá al Congreso del Estado. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación, José Manuel. Siempre el ánimo es, la perspectiva que cada uno de ustedes, que se anotaron en este proceso, tiene de lo que debería ser, lo que es las áreas de oportunidad sobre el tema de la cultura de los derechos humanos en Guanajuato y la aplicación concreta también de las leyes existentes. Bienvenido. Muchas gracias, Arnoldo. Un placer estar aquí contigo, con tu auditorio. Vamos a platicar un poco de quién es José Manuel Ramos Robles. Bueno, tu carrera se ha desarrollado en buena medida en ámbitos internacionales, José Manuel. Sí, mira, yo soy guanajuatense de nacimiento, nací en Irapuato y hace casi 16 años salí fuera, estudiaron una maestría, siempre relacionada a derechos humanos, ayuda humanitaria. ¿En España? En España, en la Universidad de México. ¿Tu carrera de derecho la hiciste aquí en México? Sí, la hice aquí, de hecho aquí en León, en la Ibero. Y bueno, desde que salí me empecé a vincular a las organizaciones de derechos humanos, estudié cercano al Instituto Pedro Arrupe, en la misma Universidad de Deusto, en España. Después tuve la oportunidad de ir con los jesuitas. Bueno, el ámbito Ibero también, ¿no? Ámbito Ibero. Después tuvimos la oportunidad de ir a Venezuela y bueno, a partir de ahí, también trabajando con una organización de corte jesuítico en derechos humanos y a partir de ahí con alguna trayectoria importante con agencias del Sistema de Naciones Unidas. ¿Tu trabajo ha sido consultor? Consultor en materia de derechos humanos para organizaciones internacionales. Bueno, además, antes de consultor tuve cargos de más largo plazo, ¿no? Por ejemplo, con el Sistema de Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También apoyé a programas regionales de cooperación en derechos humanos de los gobiernos de Noruega, de Suecia, de Suiza y de Dinamarca. Todavía estoy relacionado con eso. Me parece muy importante porque, bueno, buena parte del avance en la política, son las políticas de derechos humanos en México, se han dado por convenios y por acuerdos internacionales. Luego, aquí no hemos sido tan proactivos de ir a la delantera. Tiene que ser bajo la firma de acuerdos que se mueven también muchas de nuestras regulaciones. Y tú conoces ese ámbito, precisamente. Tengo la fortuna. Estamos más a la vanguardia que lo que podrían estar nuestros expertos locales. Pues mira, yo creo que la ventaja que puedo tener sin conocer el perfil, obviamente, de los otros 18, es que me ha tocado estar de un lado a otro conociendo experiencias buenas, no tan buenas, regulares, buenas prácticas también. He tenido oportunidad, yo creo que en América Latina es poco lo que me queda por conocer mucho a profundidad, pero teniendo la oportunidad de trabajar he estado en 15 países. He estado también en México actualmente, de hecho estoy trabajando mucho a nivel federal, temas de niñez migrante no acompañada, derechos humanos y empresas, con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un programa que se llama Laboratorio de Cohesión Social, que de hecho nos conocimos en alguna presentación del Laboratorio de Cohesión Social hace como un año. Sí, lo recuerdo. Y bueno, la ventaja yo creo que la da el conocer estas experiencias, el conocer el marco internacional que hoy es obligatorio en nuestro país a partir de la reforma en derechos humanos. Creo que además tengo una ventaja importante, que es que llevo 15 años de trabajar en la práctica, desde un nivel técnico, desde un nivel académico, compaginándolo. Y el esquema de ser en Guanajuato una procuraduría, o sea, un ánimo más como litigioso. ¿Crees que es eficiente? ¿Crees que funciona así? ¿Te sientes también competente para asumirlo? Sí, por supuesto. Yo he trabajado dentro de esto que te cuento, pues he trabajado para procuradurías. Se llaman en la región o comisiones nacionales o estatales o procuradurías o razonadores, para los brasileños sobre todo. A nivel de Argentina y México sí tenemos procuradurías estatales o comisiones estatales. Es verdad que el término es como más jurisdiccional de procuraduría, pero al final si analizamos los mandatos son muy similares. Sí me siento totalmente competente. He apoyado a la Federación Iberoamericana del Ombudsman, en la cual hay 51 procuradurías internacionales y estatales. He apoyado muy de cerca, generando diagnósticos, planes de trabajo, planes de derechos humanos, tanto a las procuradurías, en este caso son defensorías, de Costa Rica, de Bolivia, con Nicaragua lo he logrado trabajar también, con Honduras. En fin, no me he desconocido, de hecho conozco bien el trabajo técnico y creo que de las cosas que me gustaría poner por delante en la mesa, porque claro, el estar contigo es una oportunidad importante, para hablar de la propuesta, obviamente la trayectoria, lo que quieras, estoy a la orden. Me parece muy bien, pasemos a eso. Y en la parte de la propuesta yo creo que necesitamos en Guanajuato un diagnóstico, un diagnóstico claro, un diagnóstico integral por derechos. ¿20 años de procuradurías no han elaborado un diagnóstico? Yo creo que lo han elaborado, pero no de una manera integral, y además un diagnóstico tiene que ser actualizado constantemente, tiene que tener también un rigor, tiene que venir de un marco de indicadores, de un sistema de seguimiento, y cuando esto no está claro, desde un inicio podemos hacer mejores cosas o peores cosas, pues todo depende de cómo se mide. Y arranque un diagnóstico. Y arranque, necesitamos un diagnóstico, y además... Que no se tardaría mucho, que no serviría para responder cosas. Pues yo creo que no, yo creo que se puede trabajar en lo cotidiano, y se puede avanzar en este diagnóstico. Pero además son estándares internacionales de derechos humanos, contar con un diagnóstico es la base previa para contar con un plan estatal de derechos humanos. Para esto tenemos criterios internacionales, tenemos principios que se deberían respetar, entiendo que hay un buen avance con un programa estatal de derechos humanos que se ha estado trabajando, pero ya muy en la recta final de esta procuraduría, muy a la mano de... me parece que es con Secretaría de Gobierno. Habría que ver que de eso se puede retomar, pero volver un paso atrás al diagnóstico, tener este plan que sea consultado ampliamente con academia, con sociedad civil, con los tres poderes, porque solo así, con una herramienta de este estilo de consenso, vamos a poder tener la película pareja, la vamos a poder entender, y vamos a poder fijarnos metas y estándares de hacia dónde queremos llevar la situación en Guanajuato, y lo vamos a poder dividir por temas, derechos de las mujeres, derechos de pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales, todo lo que tenemos, los retos que tenías, lo de tortura que estaba escuchando hace rato. Organizaciones no gubernamentales también, activistas de derechos humanos participaría. Evidentemente tiene que ser algo de consenso amplio, y si tenemos que invertir tiempo en esto, yo creo que es el tiempo mejor invertido que puede haber. Tienes razón, el artículo 8 de la Ley de Protección de Derechos Humanos en el Estado habla que la Procuraduría tiene que ser quien coordina este tema de una política pública. Estamos en el momento de hacerlo desde un tamiz técnico, enteramente técnico, y respetando los estándares internacionales. Yo creo que es un buen momento. Hablamos así rápido, y supongo que has estado atento a lo que pasa en Guanajuato. ¿Qué áreas de oportunidad ves, independientemente de que esto se tenga que estudiar más a fondo? Yo veo como área de oportunidad el acercar más la Procuraduría a la población, a la ciudadanía. No es un tema estrictamente de la Procuraduría de Derechos Humanos la desconfianza institucional. Sabemos que el 63% de la población a nivel nacional desconfía por alguna razón de las instituciones. Necesitamos mostrar a la Procuraduría de Derechos Humanos como la institución bisagra que puede acercar lo público a los ciudadanos. Yo creo que ve a la Procuraduría como una instancia, se acercan, digo, viene mucha gente aquí, denuncian cosas y dicen, ya fuimos a Derechos Humanos. Lo que luego parece que se tarda un poco es el trabajo en Derechos Humanos. O sea, los procesos avanzan con letitos. No sé si por falta de personal, porque precisamente ante este éxito ya están muy saturados. ¿Crees que de todas maneras haga falta trabajar en credibilidad o mejor trabajar en funcionalidad? Yo creo que son las dos cosas. Una estrategia integral, de hecho yo hablo siempre de cinco puntos. Prevención, que tiene que ver con educación y apropiación. Obviamente tiene que ver con la desinversión a futuro. Necesitamos una ciudadanía apropiada de este lenguaje, de esta ética de nuestro tiempo, que son los derechos humanos. Y qué es lo que indudablemente, soy un convencido de esto, nos va a llevar hacia el futuro. Invertir en educación formal, en educación no formal. Invertir en este diálogo que se puede dar con periodistas, pero sobre todo incidir en la opinión pública. Porque es importante el tema de Derechos Humanos. En una segunda instancia ya tiene que ver con la parte funcional que tú mencionabas. La exigibilidad y la defensa. Esto tiene que engrasarse esta maquinaria, tiene que ser de mayor celeridad, tiene que tener mayores contenidos de cercanía. ¿Por qué no utilizar las tecnologías nuevas de la información para acercar la denuncia a la Procuraduría y poder reaccionar más? Pero hay un tema también que escuchaba yo en la entrevista anterior y que es importante en esta oportunidad de remozar a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, que tiene que ver con la atención a víctimas. Quizá el modelo que tenemos de Procuraduría nos da para promover, para educar, para defender. Pero la realidad es que después de que hay una recomendación a una queja, hay que darle seguimiento. Y hay que ver cómo se restituyen los derechos. Y hay que ver cómo con justicia, con verdad, con reparación y medidas de no repetición, podemos apuntar a algo también que mencionabas previamente o que sugerías. La Procuraduría no debe ser visto como un nuevo Ministerio Público o como otra ventanilla del Ejecutivo. Un Ministerio Público alternativo. Porque entonces no tiene ningún sentido. Por eso es que también yo creo... Pero si el Ministerio Público te falla, también hay violentos derechos humanos. Por supuesto. Pero entonces el rol de la Procuraduría tiene que ser otro, no tiene que ser el suplantar. Tan refaccionario. Sí, exactamente. Es una observación, es la función principal. Pero hay días en que tienes que hacer eso, en casos extremos. Por supuesto. Bueno, si hay que hacerlo, entonces hay que tener mecanismos de seguridad. No sé si has observado, por ejemplo, la mayor cantidad de observación de recomendaciones que ha emitido Derechos Humanos en el último, en la última administración de Gustavo Rodríguez Junquera, y ahí están sus informes, es a policías municipales, corporaciones de policía municipales. Y entre estas, pues las principales ciudades del Estado. Hay un tema que a lo mejor no está tan vigente, pero que en la opinión pública está muy abierto, y es el tema de violencia de género también, ¿no? ¿Eso los tienes detectados? ¿Trabajarías en ese sentido? Por supuesto. Yo creo que sí, el que en el Estado del año pasado, bueno, del 14 a 2015, que es cuando tenemos las cifras, incrementen los homicidios a mujeres o femicidios en un 30%, es un tema grave, ¿no? Y es un tema al que hay que ponerle los reflectores y sobre el que hay que reaccionar. Ya feminicidios es el extremo, pero previo a feminicidios hay... Hay una cantidad de... Un largo tramo de violencia de género que no es atendida por las instituciones. Y esto se combate con prevención, con educación, pero con mayor efectividad, ¿no? A la hora de la defensa. Y con reparación, lo que te mencionaba, ¿no? Acompañar la Procuraduría, debe acompañar a las instituciones hasta que se restituyan los derechos y no quedarse a medias. Te pregunto, José Manuel, estoy un poco ya en la parte final de la entrevista. ¿Cómo te sentiste yendo a esta entrevista en la Secretaría de Gobierno? Me da la impresión de que la mayor parte de ustedes, de los 19 que se registraron, son de alguna manera especialistas en el tema de derechos humanos, pero supongo que fueron entrevistados por alguien que no era especialista en los derechos humanos. ¿Cómo hacer para que esta situación mejore, no? Que el sinodal esté mejor preparado que incluso el postulante o quien está aspirando. La intervención del Ejecutivo y la nueva tendencia que se prevé en una reforma de ley que está en proceso para que solo el legislativo sea el que intervenga en la designación de los ambos manos y en general en el trabajo de la Procuraduría. Sí, bueno, primero yo veo... La verdad es que vi a un secretario de gobierno muy actualizado en temas de derechos humanos. Él me parece que fui de los últimos en ser entrevistados. Fue una entrevista muy amable, cordial, respetuosa y pudimos hablar de nuestras propuestas, pudimos hablar de nuestras preocupaciones. Pude manifestarle también esta visión, de esta necesidad de remozar también la ley estatal de derechos humanos, la ley de protección de derechos humanos, porque definitivamente la constitución y los estándares internacionales ya están más arriba de eso. Yo creo firmemente que estas instituciones fueron creadas para representar a la población. Creo que el canal debería ser en mayor medida el legislativo, el que debería explorar y desde sus diferentes ópticas, visiones y llamar y poner las propuestas por delante. Y eso también lo comenté. También entiendo que la ley tiene estas vicisitudes, la convocatoria corresponde con la ley. Y bueno, mi preocupación ha sido cuáles van a ser los criterios para escoger de entre los 19, porque me parece que es algo muy interesante que seamos 19 personas interesadas y respaldadas por sociedad civil, por academia, por una serie de actores. Pero lo importante es cómo vamos a medir, porque si no es complicadísimo. Si no vemos cuál es la trayectoria, cuál es la capacidad, cuál es la experiencia, va a ser difícil entenderlo. Yo con esto no quiero decir que dude para nada del secretario, ni mucho menos del gobernador. Yo confío plenamente en su buen criterio y en su capacidad. Sin embargo, creo que para procesos futuros sería muy importante esto, la actualización de la ley, pero también contar con criterios claros al momento de seleccionar, ya sea en el Ejecutivo o sea en el Legislativo. Entiendo que hay una nueva propuesta ahora, pero bueno, también a modo de reflexión. ¿No sería en Congreso de la Unión pendiente de aprobos en senadores? No, creo, no, me refería a nivel estatal. Ah, una iniciativa. Hay una iniciativa y yo creo que... Que bueno, es que se va, si se aprueba la reforma federal, va a aplicar en los estados. Van a tener que homologar las legislaciones, ¿no? Evidentemente. Porque es constitucional, cambios a un artículo de la Constitución. Evidentemente, y en este tema, el que tengamos las reglas que tenemos hoy en Guanajuato y el proceso que tenemos, la verdad es que siendo reflexivos, no es culpa del Ejecutivo, si le podemos llamar culpa, ni del Legislativo, yo creo que es de los dos y de la ciudadanía misma y de la Academia. Culpas son del tiempo y no del Estado. Porque se nos fue el tiempo y a lo mejor también de los medios, ¿verdad? Se nos fue y bueno, tenemos esto. Yo voy a estar aquí apoyando, este es mi tema, esta es mi vocación, es mi vida, yo trabajo en Derechos Humanos, probablemente seguiré, si tenemos esta posibilidad, sirviendo desde la Procuraduría, que creo que tengo todas las capacidades, todas las cualidades, toda la experiencia, y si no es así, como guanajuatense, apoyando desde donde estemos. Muy bien. Entonces, yo te agradezco mucho. Mucha suerte. Gracias a ti. Yo creo que la TARNA se conocerá en el arranque de esta semana, si no es que el mismo día de hoy. Y ya iniciará su trabajo el Congreso, que estamos sobre el tiempo, porque le quedan exactamente ocho días para definir quién será el nuevo Ombudsman de Guanajuato. Yo le agradezco mucho a José Manuel Ramos Robles, irapuatense, trabajador en organismos internacionales, todos vinculados al tema de Derechos Humanos, por que nos haya aceptado esta invitación aquí a platicar. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Vamos a una pausa.